El hostelero Javier Gómez ha sido reconocido como el empresario leones del año 2016. Este premio se lo otorga por su trabajo en Camarote, Madrid, uno de los establecimientos de referencia en León. El equipo de Camarote, Madrid, que son de verdad los verdaderos artífices de esto. Eso, soy vosotros. Junto a él también han obtenido una mención especial ocho empresarios más que han destacado en los diferentes sectores empresariales de León. La Federación Leonesa de Empresarios también ha entregado un diploma al Mejor Proyecto de Innovación a David Martínez. Juan Vicente Herrera ha sido el encargado de entregar el premio a Javier Gómez y ha elogiado el trabajo de todos los empresarios leoneses. Hoy es un día para reconocer que todos los sectores de la economía leonesa están dando su respuesta. Que algunos de ellos tienen mayores dificultades, tienen mayores retos. Aquí está el compromiso, y yo lo reitero ante vosotros, de seguir defendiendo, por ejemplo, los sectores energéticos en la provincia de León. Es muy importante, y creo que compartimos, y cómo no lo vais a compartir vosotros, que las autoridades del Gobierno de la Nación estén preocupadas por abaratar el precio de la energía, porque, en definitiva, ese es uno de los inputs que repercute automáticamente en vuestra competitividad y en vuestra productividad. Pero, como yo le trasladaba hace tan solo 48 horas a un nuevo ministro del Gobierno de la Nación, también a los gobiernos le tiene que preocupar el futuro de las personas, de los habitantes, de los trabajadores, de esas comarcas donde la actividad fundamental y con pocas posibilidades de diversificación ha sido siempre la minería y ha sido siempre la transformación del carbón autóctono en energía a través de las térmicas. Durante este acto, incluso los asistentes se han unido al reto de moda, quedándose todos inmóviles en el desafío del maniquí. Gracias por ver el video.